Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien este video donde les vuelvo a hablar sobre circuitos de carreras de automovilismo que ahora están abandonados y que ya no existen de todo el mundo y bueno, anteriormente ya les hablé del circuito urbano de Valencia el cual albergó el gran premio de Europa F1 entre los años 2008 y 2012 y bueno, pero ahora en esta ocasión les voy a hablar del circuito de Abus bueno, como todos sabemos el circuito de Abus había sido un autódromo callejero, o sea más bien un autódromo semicallejero ubicado en Alemania precisamente en su capital Berlín y bueno, como todos sabemos este circuito, este circuito era parte de la actual autopista Autobahn, vamos, la autopista Autobahn A115 bueno, dice aquí, según Wikipedia que albergó, por ejemplo, no solamente albergó carreras de automovilismo sino que también de motociclismo el gran premio de Alemania motociclismo se disputó por primera vez en este circuito en el año 1925 y posteriormente en los años 1926 y la última fue en el año 1933 bueno, también este circuito ha albergado los campeonatos locales como el Deusch Turenwagen Meistercraft el cual hoy en día es el Deusch Turenwagen Master ha albergado también el Deusch Rendsport Meistercraft y albergó también el Super Turenwagen Cup y también la Fórmula 3 alemana en versiones cortadas de esta pista y tenía chicanas y curvas sin peralte bueno, también recordemos que este circuito solo albergó en un... recordemos que en este circuito albergó el gran premio de Alemania de Fórmula 1 en una sola ocasión precisamente en la temporada 1959 aquel record aquel record fue del inglés en ese entonces piloto de la escudería Ferrari Tony Brooks y bueno, también fue en esa única edición del gran premio de Alemania en esa única edición del gran premio de Alemania en este circuito de la Fórmula 1 también fue el ganador, el mimísimo Tony Brooks bueno bueno, también cabe recordar que también cabe recordar que también se albergó el... también albergó el campeonato mundial de sport prototipos en el año 1962 y bueno también también este circuito fue modificado varias veces a lo largo de los años bueno la curva norte se rediseñó en el año 1937 y se albergó un peralte de 43 grados que era más grande que tenía peraltes más grandes que los circuitos estadounidenses de Daytona y del Indianapolis Motor Speedway bueno, y después de la segunda guerra mundial se volvió a correr acá con una versión de reducida a 8300 metros bueno también y bueno y este circuito además cabe destacar que se inauguró en el año 1921 y se dejó y como yo ya dije anteriormente se dejó de utilizar en el año 1998 bueno porque como sabemos un piloto de la categoría STC llamado Clit llamado Kit Udur falleció en el año 1995 y bueno y a raíz de muchos accidentes graves que han pasado este circuito dejó de operar definitivamente bueno bueno cabe destacar que bueno cabe destacar que se eliminó por ejemplo se eliminaron las fueron demolidas las dos curvas tanto la norte como la sur y bueno y todavía y hoy en día todavía quedan algunas partes de lo que algunos hoy en día todavía quedan algunos vestigios de lo que era el circuito por ejemplo siguen todavía alguna de las graderías y bueno y podemos ver que bueno este esta imagen es es lo que era la la torre de control del circuito la cual ahora es un hotel el cual lleva el mismo el mismo nombre que tenía el circuito se llamaba se llama ahora hotel Abus y bueno y podemos ver que todavía conserva podemos ver que la la torre de control del circuito todavía conserva todavía conserva publicidades relacionadas con el motorsport bueno podemos ver que en su techo está el logotipo de Mercedes bien grande también está el logotipo de Bosch el logotipo de Schultz Hayes también tiene logotipos de la petrolera italiana Ajip entre otros bueno bueno y esta es la foto más interesante que me ha aparecido de este circuito y bueno bueno de este ex circuito y la cual como yo ya dije es la la ex torre control que como yo ya dije anteriormente es un hotel que es un hotel que lleva el mismo nombre que el antiguo circuito y bueno bueno esa esa fue mi reseña sobre este circuito el circuito el ex circuito Abus de Alemania y bueno en algún momento en algún momento les volveré a traer otro video más donde les hablo de antiguos circuitos de carreras y bueno de todo el mundo así que voy a seguir buscando información de algún circuito que me interese y bueno y ahora con esto me despido adiós camifuera chao